He estado leyendo los comentarios y me he dado cuenta que la mayoría de morros hemos hecho las mismas estupideces Las mismas que yo hacía en secundaria Y según yo, yo la hacía por moda Pero leí comentarios que decían Eh, güey, yo también hago el de chifre en inglés O el de, eh, yo también hago el chamoy y la mamada Me alegra saber que no soy el único estúpido en la vida Pero no, me di cuenta que la mayoría de hombres así somos, así actuamos, güey No pensamos las consecuencias, solo actuamos A veces siento que Dios no le quitó la costilla a Dan Creo que fue la mitad del cerebro, güey, por eso todos los hombres actuamos así Los hombres no pensamos, güey, los hombres actuamos ¡Me los hagan! La base del frasco es pi por radio al cuadrado Dos fracciones coinciden con pi 22 entre 7 ¡Ah, no lo puedo creer! ¡Ah! ¡Ya! ¡Cero! ¿Por qué? Porque si nos quedamos patinando no hacemos nada Y más cuando existe la palabra mágica en medio ¡Culo si no lo haces! ¡Padre! Tienes que hacerlo, güey Porque te están retando Y tu madre que era un hombre, ¿no? ¡Culo! Cuando naciste el doctor nos dijo ¡Felicidades señora, tuvo un bonito culo! ¡No! Cuando tú naciste, güey, el doctor dijo ¡Felicidades tuvo un hombre! Un hombre que cuando se enoje le pega a la pared Un hombre que cuando vea a un niño gordo le va a pellizcar el pezón Le dice ¡Chifla en inglés, culero! ¡Ah! Un hombre que lo más probable es que acepte todos los retos que le digan porque le hicieron culo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué estúpido! Y es una frase que siempre me ha tenido problemas, güey ¿Por qué, güey? Porque siempre, güey Toda mi vida me han dicho culo si no lo haces, güey Y yo, pues, lo tengo que hacer, güey Por aceptación social No quiero ser ningún culo, verga Pero hubo una vez, güey Que por culpa de esa frase Casi nos mete a todos en problemas A todos los del salón, güey No a ustedes ¿Ustedes qué? Y es que antes, güey Hubo un tiempo que los profesores eran muy raros, güey Porque no nos dejaban entrar con cabello largo O con tenis de colores, güey Tenían que hacer tenis en blanco No sé por qué, güey Pero los profesores no querían que entrábamos con el cabello largo, güey Y nosotros le preguntábamos ¿Pero por qué no? Pero si nosotros no estudiamos con el cabello ¿En serio? ¡Me vale tres hectáreas de verga, joven! A ver, ah, chica, tu madre, morro Vienes con el cabello corto Y mis huevotes, ¿no? Y una vez que regresamos de vacaciones Pues todos llegaron bien exóticos, güey Acá con su cabello Acá como el Skrillex O traían el Moicano o la Moja No sé cómo lo conozcan Es el que es largo de aquí Rapado de los lados, güey O traían, no sé Cortes bien exóticos, güey Yo siempre he traído el mismo corte, güey Que es de abajo muy corto, güey De arriba, pues, para peinarme de lado, güey Pero ese día, pues, no me dejaron entrar, güey Ese día dijeron No, ese corte está muy mal, ¿no? Y como unos 30, 40 alumnos, güey No nos dejaron entrar, güey Porque, pues, andamos de exóticos Y los profesores decían No, morros, córtense la greña Si no, no van a entrar Porque con ese cabello No van a aprender nada Y ahí estamos todos aguitados, ¿no? Pensando, güey Y un compa dice Eh, güey, pues yo vivo aquí corto, güey Tengo una máquina de cortar greña ¿Qué? ¿Nos cortamos la greña o qué? Y toda así de Eh, güey, pero ¿sabes cortar cabello? Y dice No, güey, pero ahorita nos metemos todos la 1 o qué Y un pato dijo Simón, Simón Pero los demás no querían, güey Y el morro dice Culo que no jale Y todo Simón, Simón, Simón Y yo, pues, también dije Simón, ya qué, vale, verga Y ahí estábamos de las canchitas, güey Conectados en el poste de la luz, güey Cortándonos la greña, güey Dejándonos pasar las máquinas ¿Esa es la 0? Ay, güey Pensé que tenía una de esta No, es la 1, güey Ay, no mames No, pues ya ni modo Y pues terminamos, güey Pues bien pelones, ¿no? Sentía la cabeza helada, güey Y ya, pues, le gritamos al profe ¡Eh, profe! Ya, yo traigo el cabello corto Déjanos entrar Y el profe se reía, güey ¡Qué mierda! Decía ¡Eh, esas patillas, joven! Y yo así ¡Llega su madre, pinche profe! Usted es pelón natural A nosotros nos va a volver a crecer Y pues llegamos, güey Con el coco rapado a la secundaria Pasan unos días, güey Yo estoy con mi compa a los pelones Reunión de pelones anónimos Y pues ahí estamos platicando, güey Porque antes, güey, había un juego llamado Bajos, güey Que era para demostrar la fuerza, güey Ponían a dos del mismo tamaño Del mismo grosor Y pues se agarraban y se partían la madre ¿Y ya? Nah, no es cierto Eran golpes controlados, güey Se ponían a ver quién era más fuerte O si a uno le aguantaba el round, ¿no? Esas eran las curas, güey A veces se tiraban al piso Y a ver quién hacía más lagartijas Y un morro dice Saliendo, güey Vamos a ir detrás de las canchas, güey Nos vamos a dar unos bajos, güey A ver quién la arma Y yo así de No, no, yo no voy Y otro pendejo Eh, que no vayas culo Y pues valió Tuve que ir Y pues ahí estábamos, güey Detrás de las canchas, güey Pegándose, ¿no? No, golpes en la cara, güey Eran golpes en el pecho En la goma Y todos esos golpes Y pues estábamos como 10 güeyes, güey Como 5 pelones Y había una doña, güey Que nos volteaba a ver Miraba como que ¿Qué estaba pasando allá, no? Que tardaban regalando Y el pollo, güey Ahí estaba con otro Y le dice ¿Qué está viendo, pinche vieja? Le dijo, güey Y la doña No, pinche cholo Pónganse a hacer algo productivo Pinches huevones Le voy a hablar a la patrulla Para que lo lleven Pasan unos minutos, güey Nomás vemos que vienen Dos patrullas en chinga, güey Y un compa grita ¡Cuno, el que no corra! Y todos pegamos a fuga, güey Dos güeyes no corrieron, güey Dos güeyes que no conocían No corrieron, güey Volteamos, güey Y nomás vemos que el pinche policía Se baja en chingo Y lo hace ¡Uh! En la cara Porque creyeron que éramos cholos Y que estaban peleando A pelea de pandillas Corremos, güey Para el lado del canal, güey Corriendo Y yo loco con lágrimas en los ojos Porque no quería que me cachetearan Los policías No, güey Pues ya lo perdimos En la casa de un compa, ¿no? Y yo se hubiera asustado, güey Dije, no, chinga, su madre Para la otra que me digan ¡Culo, si no lo haces, güey! Ya, chile, culito Pero sanito Consejo Si quieres ser más feliz Sígueme en mi canal de YouTube Y en Instagram ¿Qué, güey? Te toca regresarme el favor, culero Tú me seguís en Instagram Y yo te sigo dando consejos de vida